El gobierno representante del gobernador, señor presidente, jefe político, señor alcalde. Oye, aquí estamos dando respuesta nuevamente. Hemos estado los días anteriores visitando con Valo Lapo. Hemos estado conversando también con el segundo preciado, el jefe político de Santa Rosa, nosotros como municipio de Santa Rosa, para hacernos presentes con la ayuda necesaria para poder mejorar su situación. Usted ha vivido por el invierno que ha estado fuerte hasta estos momentos. Hay que dar el agradecimiento al gobierno nacional, a la gestión de riesgo, a la jefatura de la política de Santa Rosa, que también han hecho posible esta entrega para que usted pueda darle el mejor uso posible. Aquí cualquiera de ustedes tiene que tener en cuenta que siempre tendrá el apoyo de sus autoridades. Como usted puede constatar, somos 24-7, hoy día es feriado, pero sin embargo seguimos trabajando para poder ayudar a nuestra gente. Señor Florentino. Muy bien, don Florentino. El gobierno nacional, a través del presidente de la República, licenciado Lenny Moreno, gobernador de Loro, en coordinación con el GAT, del Congreso de Santa Rosa, gestión de riesgo y jefatura política, hacen entrega de estos bienes para que usted los use de la manera más adecuada. Un kit de alimentos, un kit que pertenece a dormitorio, para que usted los use de manera aceptada. El gobierno nacional, conjuntamente con el GAT, aquí haciéndose presente ante su necesidad. Señor Gámez, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo va a hacer una evaluación inicial de necesidades con la Unidad de Gestión de Riesgo, Voltero y Córdoba. Se va a mandar un EBI por la señora que es vulnerable, ya está cogiendo el bono, me dijo usted, nosotros vamos a mandar el EBI a la escribirme correspondiente. Llevense en mente usted que los primeros respondientes son ustedes. Puede estar el GAT, puede estar el gobierno, pero los primeros respondientes son las mitigaciones, la prevención, son las mitigaciones. Usted sabe que estamos en una época lluviosa, por eso yo los invito. El GAT está ahorita apoyando a los Comités Comunitarios de Gestión de Riesgo. Cuando hagan de conformar, los comités asistan y preparense. Entre brigadas, el primero auxilio, evacuación y bomberos. Para que usted sepan dar la pena a la rosa. De esto, de antemano, aquí están un kit de 30 días de comida, dos kits de dormirse. No les traje pañales porque no los encontré, pero si hay, yo tengo ya en la bitácula para traerles para la señora, porque la señora gusta pañales. Eso es lo que más busquen en bodega. ¿Sí? Gracias.